Música Venimos hace 14 meses con sueldos atrasados, mal pagos, pagados cuando el empresario, que nosotros somos una empresa tercerizada que se llama Inmantec, o éramos porque desde el viernes a las 6 de la tarde dejamos de trabajar en el Ministerio de Trabajo y nosotros no sabemos si estamos despedidos o en qué situación estamos porque el dueño de la empresa no aparece, así que bueno, el Ministerio tomó la decisión de sacarlos sin tener ni siquiera bien decidido a qué empresa tomar para meter a los 130 trabajadores que somos, asegurando la continuidad de trabajo que le venimos reclamando hace esos 14 meses que te vengo contando. Los funcionarios que están a cargo del área esta tomaron la tan mal decisión de meter rompehuelgas en medio de nuestro conflicto, porque nosotros cuando no cobramos tomamos un tiempo de una fecha límite que se excedía un montón de veces, entonces hacíamos retenciones de tareas para ejercer nuestro derecho al reclamo de no cobrar. Y las autoridades nos decían, bueno, yo te respeto tu reclamo, lo apoyo, me parece justo, qué sé yo, pero a la noche te metían trabajadores a trabajar que no eran de los nuestros. Ejerciendo... Que eran de la otra empresa. Era de la otra empresa. Y qué casualidad que una de las posibilidades que hay, y muy firme, y que lo que estuvimos hablando antes de venir acá, es que la empresa que pueda tomar servicio a partir del 2 de mayo sea esta empresa. Más que nada, lo que me molestó, más la situación de no poder entrar el sábado a las 6 de la mañana, es que mis compañeros vayan a las 6 de la mañana del lunes, que haya el triple de custodia policial de lo que tendría que haber cuando nosotros no somos ni terroristas, ni asesinos, ni nada. Solamente estamos reclamando lo justo que nuestra fuente laboral, ahí en el Ministerio de Trabajo, donde pertenecemos. Y a la cual, en algún momento, al mismísimo funcionario que nos atendió hace 9 meses, le llevamos un proyecto para pasar a pertenecer al Estado como lo que merecemos. Porque hay gente hace 15 años que está trabajando en el Ministerio de Trabajo. Y creo que nos lo merecemos. Y por eso le presentamos un proyecto, para que, en vez de haber licitaciones, nos tome a todos para trabajar en el Estado directamente. Ese proyecto reducía los costos un montón, porque supuestamente este gobierno está hablando de reducir costos por todos lados y todo eso, y me parece que si le entregamos un proyecto que te abarata costos, te simplifica muchos puntos, porque era tan chiquito todo para leer y tan fácil para entender, pero bueno, no lo quisieron entender. Y bueno, seguimos con esto de las empresas tercerizadas, que es un negocio también para ellos y para el empresario y para el Ministerio. Tiene que haber un mecanismo del Estado que acelere todo ese proceso, porque no podemos decirle, hace un mes, funcionario, no sé, ponerle su secretario, queremos cobrar, la gente no puede estar sin cobrar. Y decir, no, no sé, yo ya hablé con el empresario, pero es como que le mandás un WhatsApp o lo llamás y eso déjamelo para mí, que yo soy nadie. Pero vos sos el funcionario, un subsecretario de la Nación. Vos tenés que tener la capacidad para resolver este conflicto.